y hay un pulso extra todo quizás no me habló como por un año sí, en la tarde ajá, ya vi todo esto todo es encarmo y es normal ahora ya lo llevamos ah que tenés, bicha que tenés nada, solo corazón estaba dibujando un corazón y hablando con el sapo no, es que estaba más hablando y unas cosas más que ahorita se sentís como inútil algo así te sentís sí, ya había inútil y me siento aquí, estaba trabajando por eso miraba el corazón pero no te preocupes así también me sentía yo inútil me sentía porque yo no podía trabajar estaba trabajando ya no, ahorita acaba de empezar también nada, me decí qué tal, cómo vamos sapo aquí con todo, mira ya casi ya terminando la labor hola qué bonito chulada queda sí este es mango pero sí está bien bonito sí, pero está bien pesada la labor sí el problema es la hora o sea el sol de cómo está de fuerte imagínate cuando comenzamos todo está bien fresco y ahorita ya salió el sol y ya todos andamos agotados ya se siente ya el calor en el cuerpo sí, pero como ya te digo ya casi terminamos sí, eso sí es cierto mira a ver allá cómo van los demás ¿cómo vamos chicos? qué rica qué rica esa sombrita qué rica esa sombrita ¿de qué es? a saber es flor nada más o eso sí, está bien bonito como que si fuera este pero se mira desde lejos vamos a ver aquí qué están haciendo estos chiquirines ¿cómo vamos papi? papi ¿para dónde? y la ceiba ¿cómo va papi? y aquí hay agua es pantanoso es pantanoso es que es barro el barro no el agua no el cola de un solo no que va deslizando ay sí es cierto pero no venga a pensar que es de la fosa no, es normal siempre no hace agua no, que ahí se va a ir para adentro ahí, ahí, ahí dale ahí mero eh, hermana kraka usted sí puede trabajar en equipo hermana kraka va que es bien fácil va trabajar en equipo llevarse bien amarse uno al otro tener paz en su corazón tener paciencia paciencia también sobre todo eso tiene que ser ante todo sí, qué bonito está no, eso está llenísimo de agua y ah, también y aquí no hay problema papi por cuando sea invierno porque ah es cierto aquí está bueno pero de sembrar un palo que absorba mucho el agua como es que aquí piensa usted que es pantanoso pues no como el barro o sea que cuando llueve el hoyo y ahí quedado y cuando llueve y se acumula el agua ajá, exacto pero ya ya cuando tenga el palo eso va a escurrir todo y también porque quizás el palo también va a absorber el agua también eso sí es cierto aunque fíjate que cuando siembran en gorraja así ajá a veces como este es barro ajá entonces se secan las plantas huela por el agua por eso es que se le echa tierra de esa negrita ajá y también porque no se sabe si el agua ha estado cuantos días ahí y caliente y toda la cosa pero siempre se le mezcla tierra de esas porque cuando el terreno es barrialoso ajá las plantas a veces suelen mover ajá es cierto lástima y más que ese un palito de marañón japonés también ¿a quién era de esas? ¿cuál? ah aquel es de almendro sí, almendro ahí va a ser una gran sombra buenísima más que esto imagínense que ahorita como miran esto todo muerto todo seco ajá en un par de años esto va a estar súper bonito va a estar lleno de árboles frutales y súper bonito más que ahí Sugar está haciendo un su una ceiba vas a sembrar papi y qué pasó con la ceiba papi o sea prácticamente ahora te haces preparado nada más con el hoyo ah porque va a ser grande para llenar la tierra ajá ah papi la ceiba que estaba allá donde estaban las vacas la fuiste de quitar de ahí no esa está bonita también de que la saqué de ahí que la sembr por aquí no esa ahí va a quedar ahí va a quedar ahí por la cancha ahí va a quedar la ceiba ah ah cierto allá por donde andan las vacas también hay un montón de ceibas grandes ahí no tal vez hay pequeñas nuevas no pero son con la casa vecino ah con la casa son sí hay una ceiba ahí pero solo una sí pero esto va a estar bonito miren allá están las bichas trabajando apaleando hola están trabajando las bichas con todos los poderes hoy amanecí contenta buenas 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 estamos ricos sabrosos boli gusto oye es que grande envidioso vaya y por allá anda julio la mona y la avi trabajando sembrando siempre los palitos ya los últimos porque ya ya prácticamente hemos sembrado ya muchos y lastimosamente ya no se van a poder seguir sembrando los demás porque ya no hay hoyos hoyos hay área donde puede sembrar pero y para para sembrar alguna planta se tiene que quemar el terreno porque si no va a crecer más rápido el monte eso sí también y por ejemplo si vienen a echarle abono o sea que lo que va a abundar va a ser el monte y no la planta y qué pasó gordo ya descansó ya descansó usted cree que estoy agarrado aquí el palo no aquí me estoy sosteniendo no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene hay gente que tiene el ombligo para afuera si también este peylo tiene para afuera por la gran hernia que tiene yo tengo todo el ombligo dios guarde como que es chapa deja de coca cola como que una chenca de cigarro le puse le puse a la pie no un chuzón pues dios guarde mira el ombligo papi chude como que fuera el traster le puse más el parche que anda ahí más el parche pobrecito papi respira y anda bien navideño oye papi te está haciendo burla por la camisa navideña que anda vas a creer no crean papi si no te burla por la y como y como vamos con los palitos ya casi estamos terminando solo esto y en este ah solo uno ya y este así todo me da vergüenza papi chuga solo la integración vete a ayudar a las niñas si aplauden más todavía la está esperando y todavía está a ver no ah no ya no ya no que no te garza me va a oscurado por gusto traer ese montón de tierra porque esa tierra está muerta dice él que es tierra negra porque tierra quemada toda la tierra quemada encima agarró y la tierra ya está muerta viejo la tierra está buena y qué buena si está lo que pasa que está quemada y no tienen algo de malo pues porque está quemada porque le quitan el agua le quitan los víboros la están matando tierra quemada está matada igual cuando siembran las mil papas algunos que los queman también las cañeras y vuelven a sembrar sí es que las cañeras es como que les muestras a una estrella creo que a poquito tiempo estuvo el juego ahí prendido vaya por eso pero es bueno es que sí la mayoría de personas que no sirven ingeniero usted diga nada sí hasta mejores salen de fruta de buena tierra vaya a chugar bosque que tal no entiende mira que siempre crezca de fruto de sombra de aire es lo importante todo eso es lo interesante joder no entiende no entiende este le da competencia a la pota santiago por qué echarle más y se le va a bajar cuando no llueve no es que sí tiene sabiduría sí labra te le eche otro poquito de tierra ese se le va a bajar cuando llueve ahí está bueno está bueno se le va a hacer un buen se le va a hacer cosa y así como mira así como como ahí que yo le estaba diciendo a la norma es que por ejemplo si es pantanoso cuando llueve no se puede yo digo que algunas veces las voladas se choquean los palos o se mueren por el terreno porque como es este barro por eso se le va a poner además que todo el estado le va a poner capa de una tierra porque la cosa es que muy barriera por eso le voy a y a ver cómo le va sí ojalá que digan suerte que libertad va a tener una raíz pues sí también porque como esto mira ay cierto es el reino muerto prácticamente si es que también en temporada de calor hasta se grieta se hace grieta las tierras ajá por ejemplo así como acabe ahí se mira como grieto grietada ajá muy reseco el terreno bueno vamos a ver bueno y este es el último ya falta otro falta otro la que trae el sapo bueno pero el sapo por tu lado ah si el sapo ok que estoy dando la versión pero es que ese es para coco por eso no puede venir ella cuando todos los padres te recibe esto va a estar bonito para un mangalo donde sea un gran sombrón y fresquecito aquí como que a taco toda la gente anda con suéter que sea ya palo por lo menos que esté así como ese y ahí hay un montón de frutos y se venga una lluvia y después venir a caminar esto va a estar bonito montón de lodo montón de lodo por todos lados aquí se va a balas frutos sí sí ojalá que sí montón de lodo el gordo va a ser el primero que va a andar aquí oiga apuesto que el gordo va a ser el primero que es de aquí frutos que no que estas calles miren las van a mandar ampliar así y le van a echar balas sí aquí va a quedar bonito aquí se acuerda que antes como antes era aquí todo horrible esto va cambiando vaya va cambiando frutos de mango y vamos a seleccionar el mango de primera mango de segunda y lo vamos a vender sí me parece el gordo no es justo yo también vine a sembrar estos palos y me los quieren vender este mango es mío este mango es mío que los que él sembró van a nacerme los van a hacer los más chulotones y más aguatosos todos los palos todos chusqueados un mango seco de qué sirve un mango aguatado de los mayugados va a estar de aguatoso pero va a ser aguatoso no, pero este va a estar bonito ¿qué pasó? como botó la tierra en vez de traerla ay, tío nos va a llenar el de baja crepo ¿de qué? como ustedes dijeron que ya no querían tierra mira, ¿qué pasa? y yo era la que me costó llenar de la carretilla el julio hijo de poche ¿qué pasa? como ustedes dijeron que ya no va a desreírse donde la botó aquí falta tierra aquí falta tierra ¿quién le dijo a usted o no? el seco ¿qué no veas que faltan? ¿cuántos faltan? el encaso de antarantado y yo le llené la carretilla que puras penas estaba ahí ¿qué no veas que falten para dejar todo el camino? y la botó el encaso de antarantado el encaso de un gran carroso es que aquí faltan dos ollas todavía oye, nada bajo la mano hasta lo vean salga de ellos dos porque yo le llené la carretilla vaya creo que nos han salvado porque aquella es por allá ah, pues ahí ah, vaya entonces sí de aquella porque sea chulo y atraído pues sí bueno entonces regresamos en otro video me miren